...mayores años de castigo a los jueces que incumplan las normas. ¿Ustedes creen que va a cambiar la justicia? Yo la verdad que podemos poner 30, 50, 70 años de castigos o hasta pena de muerte. Yo creo que la justicia no va a cambiar porque la justicia requiere reforma. Y digo este ejemplo porque es el mismo caso de la señora Áñez. La señora Áñez ha sido presidenta por la ausencia de autoridades que se fueron del país. Muy bien. Y garantizó un proceso democrático por el cual el señor Arce es presidente. La señora Áñez debería ser tratada, salvo alguna otra excepción, salvo alguna otra excepción no especificada en la Constitución, por el ámbito presidencial en el Parlamento. No está siendo tratada por ello y está en la vía ordinaria. Y lo que se quiere es, oiga, tratemos a la señora Áñez, pero también tratemos la reforma de la justicia en su conjunto. La señora Áñez es un punto de ejemplo de cómo estamos en la justicia. Aramayo se acaba de morir hace unos días. Y el viceministro de justicia dice, oiga, había habido retardación de justicia en Bolivia. Como sorprendido, como, ¿qué ha pasado? Y la defensora del pueblo dice, oiga, vamos a investigar por qué la causa de la muerte. Cuando el hombre ya está muerto, ¿qué vas a investigar si siete años te ha pedido ayuda y no la has atendido? Entonces, el fondo de esto es más allá de la señora Áñez, del señor Aramayo, de los diferentes casos que sufre la población en grandes cantidades en Bolivia, es la reforma transversal de la justicia para realmente tener, tanto la señora Áñez o cualquier otro procesado en el país, las garantías que corresponden a su estatus, en el caso de la señora Áñez como expresidenta, o nosotros como simples ciudadanos, que nos puedan hacer valer nuestros derechos ante el sistema judicial. ¿Esto podría generar una convulsión social quizás? Porque la confederación de partidos...